Wikipedia actualiza perfil de Pablo Montero, pues anteriormente lo habían puesto como un borracho alcohólico. Todo quedó atrás, ahora Wikipedia hizo lo que nadie conocía. Hace unos días, Wikipedia había nombrado a Pablo Montero como un borracho alcohólico en su perfil y había puesto su fotografía cantando, pero afirmando de que era prácticamente alcohólico. Después de varios días, Wikipedia lo que hizo fue actualizar la información de Pablo Montero, pues Pablo prácticamente se habrá quejado de los significativos que le había puesto Wikipedia. Wikipedia hace biografía de varios famosos, afirmando su carrera artística, lo que ha hecho, el año en que nació y todos sus logros, sus discografías. Más sin embargo, nunca se había caracterizado por este calificativo a Pablo Montero, pues Wikipedia había dicho que era un borracho alcohólico. En esta fotografía evidenciaron la verdad. ¿Cómo puede ser que Wikipedia había hecho eso? Pues había calificado a Pablo como una persona borracha. Pablo Montero supuestamente no dudó en hablar con sus managers para saber lo que estaba pasando, pues ahora Wikipedia había hecho lo peor, pues había comentado que Pablo Montero en realidad era un borracho y alcohólico. Pablo Montero ha estado en el ojo del huracán, no precisamente por ser el protagonista de la serie de Vicente Fernández en Televisa, sino por sus adicciones, pues supuestamente comentaron que Pablo se había puesto un chip en el cuerpo para dejar de tomar y quitarse esas ansias de tomar alcohol. Ahora, los fans no podían creer que eso fuera verdad.